En este vídeo veremos cómo crear o añadir nuevos objetos y escenarios en nuestros proyectos de Scratch. Aunque nos centraremos en los objetos, todo lo que explicaremos a continuación se puede aplicar al escenario. En el apartado Objetos encontrarás un botón con forma de gato y que tiene un símbolo más en la cabeza. Al poner el puntero del ratón encima de este icono se nos desplegarán 4 posibles opciones. La primera de ellas nos va a permitir subir un objeto que tengamos guardado dentro de nuestro ordenador en un formato de imagen. La segunda opción se corresponde con sorpresa, o lo que es lo mismo, nos seleccionará un objeto aleatorio de la biblioteca de Scratch. La siguiente opción nos permitirá pintar nuestros propios objetos. Y por último, la cuarta opción nos muestra la biblioteca para que podamos seleccionar el objeto que deseemos. Por tanto, Scratch te ofrece muchas posibilidades para que puedas personalizar al máximo tus creaciones y que el único límite sea tu imaginación.